Me enamoré de un amor, de su sentimiento, me enamoré de un amor, de su sentimiento, me enamoré de Jesús, me enamoré de su luz, me enamoré, me enamoré y no lo pude evitar. Me enamoré de Jesús, me enamoré de su luz, me enamoré, me enamoré y no lo pude evitar. Me enamoré, no lo pude evitar, lo que por ti siento es algo especial, que se diferencia de lo normal. Yo no quiero que esto nadie lo pare y pare, que esto es algo especial, que se diferencia de lo normal. Yo no quiero que esto nadie lo pare y pare, que este fuego nadie lo baje y baje, aunque mis ojos vean una vida loca y salvaje, con mi Cristo su sangre es mi pasaje. Me gusta como esto va sonando, la melodía con mi flow es con este mambo, Louis deja que me suene el beat, que de Cristo me sigo enamorando. Me enamoré de Jesús, me enamoré de su luz, me enamoré, me enamoré y no lo pude evitar. Alza la mano si estás sintiendo el amor, alza la mano si en Cristo no sientes temor. Alza la mano si estás sintiendo el amor, alza la mano si en Cristo no sientes temor. Siguete camino que te lleva a la vida, la cruz de mi Cristo la única salida. Él da paz y da la vida, a conciencia el amor de mi vida. Siguete camino que te lleva a la vida, la cruz de mi Cristo la única salida. Él da paz y da la vida, a conciencia el amor de mi vida. Me enamoré de Jesús, me enamoré de su luz, me enamoré, me enamoré y no lo pude evitar. Me enamoré de Jesús, me enamoré de su luz, me enamoré, me enamoré y no lo pude evitar. Uy, deja que me suene el beat. Me enamoré de su luz, me enamoré de su luz, me enamoré y no lo pude evitar. Edgar Flow, me enamoré y no lo pude evitar.